A ver, yo ahí pregunto, voy de nuevo contigo, Mercurio. Esto de la participación es importantísima. O sea, creo que, de hecho, la primera base como para lograr el tener un plan C, una votación contundente, es el nivel de participación. Mientras más personas participen, mientras más participación haya el día de las elecciones, estamos hablando de un padrón que llegó a los 100 millones de personas, de 100 millones de mexicanas y mexicanos van a poder votar o están llamados a votar en las próximas elecciones del 2 de junio. Me parece que es muy importante también incentivar el hecho de la participación, que muy a menudo lo que veíamos es que a veces había esta confianza. Bueno, ¿para qué voto si va a ganar? Creo que eso también hay que derribarlo un poco. Y creo que lo estamos derribando en el sentido de que la gente ya no ve el voto como un mero trámite de votar por una u otra persona, sino que sí está entendiendo que de su voto depende de que este país siga siendo de todos o que regrese a ser el país de unos cuantos, de que regrese la corrupción, de que regrese el salario mínimo cada vez más raquítico, más empobrecedor, que continúe la desigualdad, que continúen los moches, que continúe todo lo que de lo que huimos y por lo que votamos en contra en 2018. Entonces, eso es importante. Ahora, yo sí veo en la cuestión de las filas, me acuerdo mucho, esta va a ser mi cuarta votación y, por ejemplo, en la del 2018, algo que me llamó mucho la atención era que desde muy temprano que acudí a votar y a documentar qué está pasando en varios de los lugares de votación por mi calle, lo que veía era filas enormes de personas esperando desde antes de que abrieran los centros de votación formadas, algo que yo no no vi en 2006, que fue mi primera participación, mi primera votación y tampoco viene en 2012. Entonces creo que si estamos llegando a un momento en donde la gente se toma más en serio que su voto es decisivo para el futuro del país y para el futuro de ellos mismos, de su familia. Y creo que el primer punto es que sigamos incentivando la participación. Mientras más personas voten, creo que vamos a lograr que la guerra sucia sea menos o tenga menos efecto en menos personas. O el que a través de campañas del miedo se logre o quieran ellos desmovilizar a las personas para que ellos puedan hacer fraudes en los municipios que siguen controlando. Hay que decir que hay muchos municipios. De hecho, hay más municipios controlados en estos momentos por PRD, PAN y PRI que los que tienen Morena. Entonces hay un margen de fraude, por supuesto. O sea, no lo estamos viendo a lo mejor en un fraude federal. Por supuesto que no, porque este gobierno es democrático. Pero imagínense ustedes en estos municipios, la mayoría controlados por el PRI y el PAN pueden hacer fraude. Pueden incentivar el que la gente no participe o movilizar a su gente para que participe. Entonces creo que es importante el también mencionar que es importantísimo y sustancial la participación ciudadana en las próximas elecciones. ¿Cómo ves tú? Sí, coincido, coincido con eso. Me parece que es importante. Me parece que además hemos tenido ya muchos ejemplos importantes en México. Para no irnos tan lejos, pues recordemos cómo nos fue también en la Ciudad de México. Y uno de los factores importantes en 2021 fue que a pesar de que teníamos mayorías contundentes en casi todas las alcaldías, nuestra gente no necesariamente salió a votar justo por esa confianza de la que hablas, esa mala confianza de pues sí, ya vamos a votar para que me tomo la molestia. Creo que es fundamental lo que estamos haciendo aquí, lo que está haciendo Claudia y el equipo de comunicación de Claudia también, que es hacer un llamado a participar. Eso es fundamental. En la medida en que más personas voten, el proyecto democrático popular, el que sea, le irá mejor. Eso es algo que se sabe también en el peronismo y ahora lo tenemos muy claro en el obradorismo. Y por lo tanto, nuestro objetivo fundamental es garantizar que esas mayorías salgan y voten para evitar un retroceso democrático como el que, por cierto, también se está viviendo a colación ahora que saco lo del peronismo, este retroceso democrático que está viviendo Argentina con mi ley. Siempre se puede estar peor, eso hay que tenerlo también muy, muy claro. La lucha es constante y es eterna y por lo tanto, aumentar la participación de todas y de todos es un esfuerzo que nunca, nunca, nunca sobra y que siempre hay que procurar. Y por lo tanto, sobre todo cuando uno está del lado del proyecto democrático, del que sí se ve beneficiado cuando las mayorías votan. Y dado que este es un proyecto de política nacional popular, pues es fundamental seguir fomentando que más y más personas voten y voten y voten y ejerzan en general todos sus derechos políticos electorales. Creo que es todo lo que tendría que decir y hay que seguir insistiendo. Vamos a votar y vamos a votar. Sí, es que antes, Ulises, para cerrar este tema, se pensaba, yo me acuerdo que en el 2018 nuestra disyuntiva era vamos a ganar, ¿no? O desde el 2006, desde el 2000, luego 2012 y 2018 vamos a ganar. Ahora ya es, sí, vamos a ganar, pero ¿por cuánto quieres ganar? Justo por lo que dice Mercurio. Si ganas por 10 puntos no va a ser la misma legitimidad y el apoyo popular que tendrás para seguir transformando al país. Si ganas por 20 puntos, pues ya suena mejor. Pero si lo logras con más de 30 como fue López Obrador, pues por eso se pudo hacer en tan poco tiempo todo lo que se transformó en estos poco más de 5 años. Me parece que estamos ahora metidos o tendríamos que estar metidos en la lógica de sí, ya ganamos, pero ¿por cuánto vamos a ganar? ¿Queremos ganar por 20, por 30, por más puntos? ¿Es posible ganar por más puntos? Yo planteaba algo que no me había dicho nadie y hace unas semanas Arsinoé Orihuela, colaborador de Sin Censura y aquí en el programa Resentidos, pues nos decía, pues yo apostaría que fuéramos por el 50% de diferencia, ¿no? O sea, para ser contundentes, para poder transformar, para poder transformar el poder judicial, para poder llevar a cabo todas las reformas que dependen de esta votación. Entonces creo que estamos yendo a eso, pero yo sí creo que tenemos que trabajar más en esa parte de que no podemos decir vamos a ganar, ¿por cuánto vamos a ganar? Y de eso va a depender la intensidad, la velocidad de lo que vamos a transformar los siguientes 6 años y las siguientes décadas. ¿Cómo ves esa parte, Ulises? Porque puede parecer que es bastante alto, pero mientras más alto te pongas el objetivo, más vas a ganar en el camino. Es precisamente la lógica que usa la derecha en este tipo de situaciones de desventaja. Es decir, ellos siempre van a operar como si todavía pudieran ganar. Me da mucha risa que eso Chil Galvez en el resto de la entrevista, que la pueden ver nuestro público ahí en YouTube, a lo que se aferra ella es a lo siguiente, ¿no? Por lo que decías de que ya la intención del voto prácticamente ya está en este momento calculada. Y ella dice, no hagan caso de las encuestas finalmente. Al fin dice, y me pareció bastante triste que en ese momento fuera uno de sus puntos de confianza, ¿no? La gente decide por quién va a votar hasta un día antes y se acabó. Entonces, ya cuando de alguna manera te estás dando cuenta de que una precandidata y posteriormente candidata ya en plena competencia electoral está tomando puntos estratégicos de ese nivel, pues te estás dando cuenta de que tenemos grandes posibilidades. Pero sí, es cierto. Tenemos que ir por todo porque mínimo, yo pienso, no sé si estén de acuerdo aquí las compañeras y compañeros y nuestro público, que tenemos que tener mínimo un 30% de ventaja para poder lograr lo que es el título de este programa, al que agradezco ser invitado, el plan C. Pues sin ese 30%, entonces se va a fracturar y se va a debilitar el proyecto y sobre todo los combates y las grandes contiendas que vienen en el legislativo, que es en donde todavía quiere jugar su partido la oposición. Sí, eso es importante. No sé rápidamente, como opinión, qué piensen ustedes, Bet Mercurio. Sí, yo creo que tiene que ser arriba de 30. Yo hablaba de la posibilidad de que fuera más de 30, que incluso superara lo que logró López Obrador, que más tiene sentido. Tiene sentido el que pueda superar porque, bueno, ya hay una gente, como decía Bet, muy convencida de la transformación y muy convencida de que este es el proceso que por fin le está trayendo una conveniencia directa en el día a día y está viendo que hay un renacer en este país. Uno, esto de por cuántos puntos creen, que yo siento que tiene que ser más de 35, por lo menos sí 30, pero más de 35. Y lo otro es que me den su opinión rápidamente sobre la cuestión esta de que va a ser una mañanera. No es hasta donde sé, no es oficial. Lo filtra un reportero de Radio Fórmula como exclusiva, pero creo que ya le preguntaron a Xochitl y no desmintió, tampoco verificó. Entonces, la estrategia que va a tener en la intercampaña, en este mes, de febrero a marzo, que empiezan las elecciones, va a ser una mañanera. No sé si le va a llamar la mañanera de verdad o algo así, justamente para pegarle a López Obrador. Creo que se va a llamar, este... Bueno, no sé, pero sí se va a llamar mañanera. Mañanera de verdad se va a llamar. Mañanera de verdad. Para hacerle cosquillas, ¿era? Como la contramañanera. Sí, pero va a ser a las diez y media de la mañana, porque pues obviamente pararse a las siete de la mañana solo el presidente, ¿verdad? Entonces, lo va a hacer hasta las diez y media. Y ahí vamos a ver si de verdad ahí va a dejar que reporteros de todas las ideologías, de todos los pensamientos, vayan a ese lugar para que le pregunten, la provoquen y la golpeen como lo hacen en la mañanera del presidente López Obrador. Vamos a ver si es verdad que es como la de López Obrador, ¿no? Entonces, ¿cómo ven rápidamente cuánto, por cuánto tenemos que ganar? ¿Cuál es como nuestra meta para continuar y asegurar el segundo piso de la transformación? ¿Y qué piensan de esta llamada mañanera de verdad que va a realizar a partir, me parece que, de el próximo lunes a las diez y media de la mañana? Venga. Pues mira, yo creo que este proyecto que quiere emprender Xochitl Galvez ahora de una mañanera es sin duda alguna, por lo que ya decíamos, de todo el éxito que ha tenido López Obrador, sobre todo por la legitimidad que tiene el presidente, porque tiene una trayectoria larguísima como luchador social, ¿no? A mí me parece que esto va a ser un intento como lo que por ahí hace algunos años hacía Kenia López-Rabadán del PAN también, que tenía esta contramañanera, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que le van a meter muchísimo dinero a esta que va a hacer Xochitl en caso de que sí la haga, y pues va a tener muchísima más difusión que la que intentó hacer en su momento Kenia. Sin embargo, yo creo que no va a tener ningún resultado. Creo que lo de la hora también, más allá de porque no se paren temprano o se despierten muy tarde, es porque si la hiciera a las siete de la mañana absolutamente nadie la vería, ni siquiera los conservadores, porque todos están viendo la mañanera del presidente López Obrador. Entonces yo creo que por eso ahí le puso diez y media, que ya es normalmente cuando se extiende el presidente, pues ya por ahí acaba de las diez y media, ¿no? Entonces hasta eso, pues ahí le damos un punto a Xochitl. Yo no creo que se vaya a querer someter al escrutinio. Me parece que en caso de que lo hiciera, pues van a tener allí algunos filtros pues bastante importantes. Hemos visto eso ya clarísimo. No sé si pudieron ver por ahí y si no, les recomiendo mucho que la vean. Hay una entrevista que le hace Marifer Centeno a Xochitl Galvez en Radio Fórmula, en donde están hablando. Y bueno, esta periodista sin ningún tipo de ética se la pasa utilizando adjetivos, diciéndole a Xochitl Galvez, tú eres una atrevida, eres muy buena, eres valiente, eres fuerte. Todo tipo de halagos que pues yo creo que es lo que repetiría. Si no ha tenido vergüenza en hacerlo en entrevistas, no tendría ningún tipo de descaro en repetirlo pues en estas supuestas mañaneras, ¿no? Me parece que es otro intento desesperado de conseguir llamar la atención. Sin embargo, pues esto va a pasar igual que con todo lo que ya ha hecho, ¿no? Mayor reconocimiento, que la conozca cada vez más gente, pero que tengan una opinión muy mala de ella. De lo otro que ya decíamos, y bueno, ya se hace la mañanera, a ver si nos damos una vuelta para hacerle algún cuestionamiento o si no nos lo permiten, querido Jonathan, ya lo estaremos viendo. Y de esta parte de con cuánto tenemos que ganar, a mí me parece muy importante lo que ya decías. Yo creo que hay que ganar con un muy buen porcentaje. Yo creo que también va a ser más de 35%, sobre todo porque ahora tenemos que votar no solamente por un partido. Se tiene que votar también por el candidato, pero por el proyecto. Yo creo que esta vez van a haber muchísimos más votantes porque tenemos esta base que ya dejó López Obrador, esta enorme construcción de la Cuarta Transformación que pues ha implicado un sinfín de logros. Y yo creo que toda esta gente que votó por Morena pues va a reafirmar este voto, ¿no? Sin duda hay algunos que dicen que están decepcionados y que son pues de esta izquierda progresista. A mí me parece que estas personas no van a votar por Xochitl Galvez y evidentemente pues tenemos estos pros, si le podemos llamar así, que incluso el mismo presidente López Obrador lo ha comentado, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es una mujer científica, que es inteligente, que hemos visto que también gobernó de cierta forma en la Ciudad de México en una manera progresista, cuidando el medio ambiente, que son cuestiones que sin duda alguna pueden convencer a este tipo de votantes y que también atraen mucho a los jóvenes y a los académicos, a las mujeres, otro tipo de sectores que sin duda alguna a la hora de ir a votar, como decía Xochitl Galvez, de cuando te estás decidiendo ahí un día antes, que yo creo que pasa mucho antes esta decisión, yo creo que van a votar más por Claudia Sheinbaum que por Xochitl Galvez. Y bueno, de Álvarez Maynes, mejor ni hablamos porque nadie lo conoce y la verdad es que pues no está ni siquiera jugando en esta cancha, ¿no? Por así decirlo, querido Jonathan. Es el ignorado de este programa Maynes, a propósito es el ignorado. Oye, a ver... Ya se los había olvidado. Rapidísimo, esto del puntaje y el otro de la conferencia, es que es una muy mala idea, sobre todo porque hay que decirle a Xochitl que este tipo de ejercicios de comunicación, este tipo de ejercicios democráticos que inaugura mundialmente el presidente López Obrador, solo tienen relevancia cuando hay legitimidad, cuando hay apoyo popular como el que tiene López Obrador. O sea, si tú le quitas eso, es solamente para la burla o para la pantalla o para tratar de decir, miren, mediáticamente estoy haciendo algo que dé un contrapeso a lo que hace el presidente López Obrador. Por donde quiera que lo vea, es una pésima idea. Pero a ver, ¿qué piensas tú? Rapidísimo. Rapidísimo. La verdad es que ya lo dijeron todos, no quiero ser redundante. Solamente recupero un poco a Debord, que es un filósofo que a mí me gusta mucho y que tiene una idea muy bonita, que es la de la sociedad del espectáculo. Y la utiliza para describir a la sociedad moderna. Sobre esta idea, Debord simplemente dice, vivimos en tiempos en los que... Amos el libro, dice Beatriz, es muy bueno. Vivimos tiempos en los que el ser se ha, digamos, se ha devuelto, ha devenido en tener. Y luego el tener ha devenido simplemente en parecer. Entonces, vivimos tiempos en los que creemos que el parecer puede sustituir por completo al ser. Y esta es una manera, digamos, de lo más contundente que yo he encontrado para poder describir muchos de los fenómenos que vivimos actualmente. Pero en específico, no solo esto que estamos platicando de Xochitl, sino en general, toda la campaña y todo lo que Xochitl es como producto político, me parece que es espectacular en este sentido negativo. Es decir, no es otra cosa más que el intento por aparentar tener cierta identidad mexicana y aparentar también ser pueblo. Esa, de hecho, me parece que es la razón fundamental por la que la escogen como candidato y candidata. Y tan están inmiscuidos en las lógicas de la espectacularidad, de la sociedad del espectáculo, que creyeron que iba a ser suficiente. Y pues no. Ahí está lo que tú acabas de decir y que no voy a ser redundante. No basta con parecer, no basta con tener, no basta con tener milpiles, no basta con tener acento. Hay que ser pueblo. Y si no se es pueblo, no se puede tener el mismo alcance. Y esa me parece que es la diferencia fundamental con la mañanera de Andrés Manuel y con todos los demás intentos. Eso por ese lado. Y ya para hablar de lo demás, yo voy a tener una opinión un poquito discrepante, francamente. A ver. A mí me parece que 30% es suficiente, pero no para el plan C. Es decir, me parece que si logramos 40 o 50% en la federal presidencial, no necesariamente estamos garantizando el plan C. Y aquí me permito meter otra variable. Para garantizar el plan C, hay que ganar las legislaturas. Hay que ganar la Cámara de Diputados y el Senado. Y eso no necesariamente se va a conseguir con un 40% de Claudia. Se va a conseguir metiéndole más candela y más fuerzas a las campañas correspondientes. Y si me apuras, también en los congresos locales, porque las reformas constitucionales requieren también a las legislaturas locales. Es ahí donde nos jugamos la viabilidad del plan C, en mi opinión. Sí, qué bueno que haces esa anotación, porque sí estamos hablando de 30 o más puntos, pero no nada más con Claudia, sino en la votación directa en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Es decir, cuando vamos a la boleta por la coalición para Cámara de Diputados, para tu diputado federal y para tu senador. Eso es importante. Ahí es donde tendrá que ser contundente, mayor de 35 o 40 puntos para lograr el plan C con una buena participación. Rápido nada más, Ulises, rapidísimo, porque el tiempo ya se nos está terminando. Tu opinión con respecto a la mañanera de Xochitl Gález. Es una copia. Básicamente lo que están exponiendo es su falta de ideas y de originalidad y siguen reproduciendo y imitando al presidente y las ideas de la cuarta transformación como su referente. Y eso creo que los debilita demasiado. Es decir, tener que hacer una labor de espejo para poder remontar en una campaña, pues ya les da un negativo bastante fuerte ante gente que busca ideas nuevas por parte de una supuesta alternativa que quiere ganar las elecciones. Exactamente, exactamente. A ver, vámonos al semáforo de justamente el plan C del ánimo que ustedes ven, siendo verde el que se va a lograr y rojo el que está muy complicado o casi imposible. Lo vamos a ir cambiando esto, pero a distancia. Así como lo puso Mercurio, en los términos que lo puso Mercurio del medio tiempo, en donde están todos ahí descansando, dándose regaderazos, descansando, viendo los cambios que tienen que hacer para el segundo tiempo. ¿Cuál es el semáforo que tú le das a la realización del plan C? Empiezo contigo, Ben. El audio, estás en mute. Aquí sí hay censura. No, no es cierto. Yo creo que yo voy con el verde, querido Jonathan. A mí me parece, por como veo las cosas ahorita, que sí vamos a lograr el plan C. Muy bien. A ver, Ulises. Estamos en verde por el momento, pero no hay que bajar la guardia con esta gente con tanto poder y con tantos recursos financieros vastísimos e inacabables. Mercurio. Híjole, yo creo que es un limón seco, querido Jonathan. Es decir, tiende a verde, pero yo sí creo que está más amarillento de lo que me gustaría. Hay que meterle candela a las asambleas, a los cuerpos legislativos. A ver, en el corte de caja, este amarillo-verde está Mercurio Cadena, está Jorge Naredo, que tú sabes, Ulises, que es el más optimista de los periodistas libres e independientes, y estoy yo. Y del lado del verde, o sea, somos tres prácticamente, y los demás, Beth Castillo está en verde, tú también estás en verde, Ulises, está Malinali Castañeda en verde, y Beto López en verde. Así que ahí nos ganan, nos mayoritean, pero yo también pienso que está complicado, está en un amarillo-verde, y yo sí pienso que es un poco más amarillo que verde. Pero bueno, lo iremos viendo en el transcurso de las siguientes semanas. Yo agradezco profundamente, querida Beth, querido Mercurio Cadena, querido Ulises Castañeda, el que hayan estado con nosotros. Nos vemos en 15 días, ¿no? Seguro, seguro. Gracias, y acá nos vemos. Un placer. He estado con nosotros, el tiempo se nos terminó. Gracias por sintonizarnos, nos vemos el próximo viernes a las 3 de la tarde, aquí en Plan C.